hola chicos aquí están retornados en un nuevo gameplay de duelo por equipos en freight y bueno vamos a planeamos sacar una buena rachita una buena racha y vamos a esperar a que carguen las armas a que cargan a que aparezcan a que no sé como se diga tengo las manos resbaló faz el control me resbala voy a jugar con la r5 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 con teo me sabía A popis, a popis de perrito recién nacido, se aguadito. Me atoro. Me cubren. Me atoré. No quiero salir porque está acá. Entonces te voy a ver a alguien acá. No, 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 no. Entonces, ¿está acá? A ver... Chao, 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 chao. Uy. Me largo, me largo, me largo. Uy. Nunca me quiero morir. Ni caguin. Ni la pera, por favor. Oh. Bueno, 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 bueno. No importa. Uy, hay alguien abajo. Hay alguien aquí. Es te jest a hotshot. Uy, nunca voy a escalocar. Pero que allí nadie... Hay alguien arriba? Si, bien arriba, que me coja el suelo Chavo, 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 me largo, me largo Enlace de SARTCOM activado Que esta aqui, que esta aqui, que esta aqui Que fue, fue, fue Fue Donde esta, Orish Orish de Hermen Alguien aqui, Orish Que campero, que campero Uff Que campero, ese es un campero de primera Me voy a cagar Uy... Uy... Cuidado ¿A que hay alguien? Uff... Uff... Tengo miedo ¿Me puedo matar? Recargo... 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 Recaga... 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 Me voy a cagar... Hombre... Pero... Ojo... Enlace de SATCOM activado Me voy a matar aquí No... Si yo... Directamente acá... No campeón... Acá hay alguien... Por aquí... Por ahí... Por ahí... Un par de espalas... Y me disparan... ¿De dónde? Pero... Tengo miedo... ¡No! ¡Ponío! A ver... A ver... Aquí está bien... Vamos a ir por allí, por allá y podemos montar. Uy, deben de matar. ¿Qué carajo? No, no, no. ¡Ajá! Mucho jam shot, ¿no? Campeón. ¿Es difícil de llevar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alguien por aquí. ¿Qué es la perfección? ¡Oh, no! ¡Nunca había visto esto! ¡SATCOM! 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 ¡Para ahí entrar, venía! bueno 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 carpes 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 quiero esto uff si soy disco hombre asana y las traidoras pero que como me mata hombre bueno chicos yo se que no es tan buena en la puntuación 18-9 pero no quiere sacar nada partidas y bueno like favoritos y compartan hasta luego